Mucha gente se piensa que para ser un buen líder con su perro tienen que ser autoritarios y dominantes constantemente y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. Hoy vamos a ver qué has de hacer para ser un buen líder con tu perro y que tu perro te obedezca y quiera estar contigo y seguirte porque le encanta obedecerte y relacionarse contigo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Recordarte que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! A tu perro por naturaleza le gusta escucharte y obedecerte. Entonces, ¿por qué no te hace caso cuando le pides algo? Básicamente esto sucede porque no estás siendo consistente, porque no has sido capaz de acostumbrarlo a estar tranquilo y pendiente de ti o porque, sin darte cuenta, como te provoca tanta ternura, lo estás tratando como a una personita y no estás cubriendo de manera adecuada sus necesidades afectivos sociales que en realidad son diferentes a las nuestras, los humanos. ¿Te has parado a pensar alguna vez si lo estás mimando o consintiendo demasiado? ¿O te preocupas constantemente de tratarlo como si fuese un bebé? Tratarlo así es enternecedor, pero no es la mejor manera de proyectar seguridad. Más bien, sin querer o sin ser consciente, estás provocando un perro inseguro psicológicamente débil, con poca capacidad de solucionar o afrontar problemas y adaptarse a los pequeños cambios e imprevistos diarios. A lo largo del vídeo vamos a ver pautas muy sencillas que te servirán para que proyectes una imagen de liderazgo adecuado y que consigas que tu perro se sienta seguro junto a ti o obedezca de forma natural y esté mucho más capacitado para resolver los pequeños conflictos diarios que pueda tener que afrontar. Algo muy importante es que aprendas a no estar constantemente intentando corregir a tu perro. Mira, necesitas encontrar una estructura previsible, necesitas encontrar la manera de que tu perro te obedezca y poderlo guiar sin tener que estar constantemente gritándole o corrigiéndolo. Fíjate, conozco mucha gente que ha probado muchísimas cosas. Aquí en el canal hay muchísimos suscriptores que escriben constantemente diciendo qué han intentado hacer para corregir a su perro. Cosas como, por ejemplo, cuando su perro ladra, otro perro, intentar castigarlo, llevarlo a casa, aislarlo. Han intentado pegarle, han intentado, igual, gritarle, muchísimas cosas. Y nada les funciona. ¿Sabes qué pasa con todo esto? Que al final el perro se está dando cuenta que el dueño no es capaz de guiarlo, de dirigirlo, que siempre está probando con cosas diferentes y el perro al final no entiende lo que quiere. Así que en este sentido tienes que encontrar estructuras que tu perro entienda y siempre utilizarlas. Le va muy bien a tu perro moverse dentro de un marco muy previsible y que siempre sucedan las mismas cosas y sobre todo que tú actúes siempre de la manera que te funciona. Entonces, para encontrar la manera que te funciona, lógicamente has de seguir una estructura, has de seguir un sistema, conocerlo bien y lo que te funciona, eso no lo dejes. No empieces hoy a gritar al perro, otro día a reñirle, otro día a dejarlo en el lavabo de casa castigado. Porque al final todo esto normalmente lo que hace simplemente es crear confusión. Vamos a hablar ahora del principio de consistencia. Tienes que ser consistente con las cosas que le dices a tu perro. Por ejemplo, si le dices que se siente y no se sienta, no empieces a repetirle, sienta, siéntate, siéntate, o no empieces a gritarle. Simplemente coges y lo sientas, si no se ha sentado, de manera amable. Le indicas, te he dicho que te sientes y esta es la acción que tienes que hacer cuando te lo digo. Y solo te digo las cosas una vez. Por ejemplo, sienta, no se sienta, pues... Muy bien, bravo, muy bien hoy. Simplemente así lo guías un poquito a sentarse. No hace falta que empieces a repetirle. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú repites una orden muchas veces vas perdiendo credibilidad para tu perro y al final él se sienta a la cuarta, a la quinta o a la vez que le da la gana, si es que le da la gana sentarse. Entonces simplemente se lo dices una vez. que no lo hace, lo acompañas suavemente a hacer eso que le has pedido. Yop, muy bien. Sienta. No lo hace, no pasa nada. Simplemente lo vas a guiar un poquito y aquí lo felicitas. Bravo, muy bien hoy. Eso es, sienta. Muy bien, muy bien. Vale. Lo mismo, que le quieres pedir un tumbado. Él no sabe la palabra tumba. Yo se lo digo de otra manera. Pues para que no... Digo, tumba. No lo hace, muy bien. Pues simplemente lo guía un poquito. Muy bien hoy. Eso es tumba. Vale. Y lo refuerzas de esta manera. Ok. Muy bien. De esta manera vas a demostrarle que eres su guía, que lo puedes guiar a aquellas cosas que pretendes que haga de una manera amistable, de una manera amistosa, perdón, y de una manera que en ningún caso tiene que ver con enfadarse con el perro o tiene que ver con generar conflictos. Otra cosa interesante también para mostrarle el liderazgo y para conseguir que tu perro quiera seguirte, quiera conectar contigo, quiera estar constantemente interaccionando contigo. Es que sepas controlar los accesos a los recursos que él quiere. Por ejemplo, yo ahora tengo una pelota aquí que para Jop es un recurso que, bueno, es súper... le gusta muchísimo, pues la pelota le encanta. Entonces, es como que esto, la pelota es un recurso que es compartido entre él y yo. No es una cosa que coge el recurso y se va corriendo o cuando coge el recurso que tanto quiere, ya desconecta conmigo. Sino que hemos montado pues una estructura por la cual siempre tiene que pasar para compartir este recurso conmigo. Por ejemplo, pues desde que la suelte cuando se lo digo o que me la traiga o incluso a poderla coger consultándome antes de cogerla, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, yo la tiro al suelo y cuando me mira, sí, muy bien ahí, ¿vale? Entonces, esto, interacción. Cualquier recurso puede ser comida, puede ser salir a la calle cuando le abres la puerta de casa que está súper excitado, que está muy contento, pues bueno, que te mire, te pida permiso para salir. Este tipo de interacciones van a reforzar muchísimo el liderazgo por parte tuya. Una pregunta que me hacéis bastante, el tema de subir a la cama, subir al sofá, esto, si le dejas subir, ¿vas a demostrarle que no eres un buen líder o cómo va esto? Pues bueno, en principio te diré que no tiene demasiado que ver el tema que le dejes subir o no al sofá para demostrarle que eres un buen líder. Lo importante aquí es que tengas control sobre si el perro está en el sofá y quieres que baje, que baje a tu orden a la primera. Así que bueno, deberías enseñarle esto. Yo personalmente no le dejo que suba ni a la cama ni al sofá. A mí no me gusta que ponga pelos donde estoy. Yo llevo todo el día trabajando con perros normalmente y cuando llego a casa pues me gusta estar más limpio y pues ahora si me ves pues seguro voy lleno de barro, de pelos y en fin, ahora vengo de grabar un vídeo que estábamos en un río y me he puesto perdido. Pues bueno, me gusta estar tranquilo. O sea, que no le dejes subir al sofá porque así pierdo autoridad sobre él ni mucho menos pero algo muy importante sería que si lo dejas subir sepas hacerlo bajar cuando a ti te interesa porque digamos que el sofá es un recurso que es muy importante y tiene que quedar claro que no es un recurso que es suyo para evitar pues problemas de protección de recursos por ejemplo y demás. ¿Qué decirte sobre esto? Yo creo que lo más importante, una buena idea podría ser que de jovencito el perro el cachorrito pues sientes unas bases en las cuales por ejemplo no sube al sofá y más adelante cuando ya tienes control sobre él o os entendéis tenéis un sistema de comunicación montado ahí si te apetece le puedes dejar empezar a dejar subir pero también como te digo enseñarle a bajar así que esto sea la respuesta para algo que me preguntáis muchísimo en diferentes redes sociales. Entonces un poco es lo que vengo diciéndote o intentando decirte o transmitirte a lo largo de todo el vídeo que tienes que montar una vida estructurada y una vida con unos límites con unas normas muy poco cambiantes ¿vale? Sobre todo esto el principio de consistencia cuando decidas que tu perro puede subir al sofá o a tu cama puede subir pero lo que no va a entender es que hoy puedo subir y hoy no me dejas subir y luego me dejas o siempre sí o siempre no ¿de acuerdo? Así que nada esto es todo lo que tienes que saber yo creo para que puedas ser realmente un buen líder y para que tu perro realmente te obedezca porque le encanta estar contigo y te obedezca de una forma natural. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y conocer los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz puedes registrarte para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Te dejo link en la descripción de este vídeo. Nos vemos la semana que viene hasta pronto.